El Taekwondo Cuéntenos un secreto sobre su vida y el Taekwondo Bueno, no sé si son secretos, pero yo tuve sentimientos muy fuertes Primero en mi primera etapa con mi primer profesor Nansun Choi Donde quizás no aprendí tanto Taekwondo, pero aprendí el arte marcial Traído por un coreano que apenas no hablaba el idioma Y aprendí el arte marcial como yo quería aprender el arte marcial No es un secreto, es algo fuerte que quedó grabado en mi Y el otro fue cuando conocí al Taekwondo En 1969 cuando el general pisó la Argentina por primera vez Me asombré mucho de su capacidad, me asombré mucho de su personalidad Me asombré mucho de su conocimiento Y a partir de ahí como que sentí un impulso interno de querer aprender Aparte del arte marcial Taekwondo Lo digo en grandes palabras, pero fueron dos momentos muy marcados para mí Después hay muchas historias por delante, pero bueno, esas dos fueron bastante fuertes Bueno, en realidad no sé, tengo muchas cosas que no he contado y otras que sí Y ahí está la recuerdo porque yo era cinturón rojo Entonces terminaba de entrenar en el gimnasio Y en aquellos años en mi ciudad natal, resistencia Termino de entrenar y salgo, me había cambiado, me saqué el dobo Voy a salir y tenía una carpeta con un montón de cosas mías Que la pongo en el brazo y comienzo a caminar Estaba más o menos a unas 10, 12 cuadras del lugar donde entrenaba Yendo a mi casa Cuando noto que una persona del sexo masculino me está siguiendo Entonces yo quería confirmar si esa persona me estaba siguiendo a mí realmente Entonces me cambio de vereda y la persona se cambia de vereda Entonces para confirmar más todavía me detengo en un negocio Haciendo que miraba una vereda y la persona se detiene también Entonces ahí confirmo de que realmente me estaba siguiendo a mí Me pongo un poco nerviosa, no sabía cómo iba a reaccionar Qué es lo que podía hacer esta persona Sigo caminando y cuando voy a ingresar a mi casa Cometo el error que es lo que no tiene que hacer ninguna de las mujeres De olvidarme que esta persona me estaba siguiendo Llego, paso una avenida Pongo la llave en la puerta de mi casa Y esta persona me llega de este lado, del lado izquierdo A tratar de sostenerme, ¿no? Entonces yo giro Y doy con un canto de mano A la zona de nuca Y la persona se cae De una manera increíble Que me quedé totalmente sorprendida ¿Por qué? Yo digo que es anecdótico Porque cuando nosotros llegábamos al gimnasio Nuestro maestro nos hacía pegar la pared muchas veces Con esta zona, ¿no? Del canto Y a mí me dolía mucho Yo decía, ¿para qué va a servir esto? Estar pegando así Y resulta que fue lo primero que uso en la calle Así que quedó para mí como un recuerdo de eso, ¿no? Pero hay muchos más Hay muchos más Durante muchos años Mantuve en secreto Porque pensaba que la gente iba a decir Uy, este está loco En el año 92 Yo tenía un sueño Que era que el general Choy Viera todo el trabajo Que yo venía desarrollando Durante los últimos años de la década del 80 En el que concreté Cinco libros para infantiles Y uno para instructores Y soñé Estar en un sótano Con una alfombra gris Con una pared en la que veía placas Soñé una fecha Que fue 20 de enero de 1993 Y exactamente El 20 de enero de 1993 El general Choy Me invitó a su casa Para mostrarle el material Y es ese día el que tengo registrado Como con su firma Su felicitación y su dedicación Su dedicatoria hacia Hacia mí Así que ese es un secreto Que no me animo a contar Bueno, un secreto Que poca gente sabe Tal vez la gente de Misiones Sí sabe Porque yo me gradué Para Cinto Negro allá Pero el resto De la gente no Es que cuando rendí para Cinto Negro Primer Dan Tenía 14, 15 años Y no aprobé mi examen No lo aprobé ¿Saben por qué no lo aprobé? Aprobé una semana más tarde Porque las exigencias Eran muy altas en esa época Teníamos que hacer dos roturas Una rotura de poder Y una rotura técnica Que podíamos elegir Y uno de mis instructores Me dijo Usted va a hacer O sea, podíamos elegir Pero en realidad La elección fue Usted va a hacer Sang Baichagi De la patada doble Que hacemos en el Tool Chuché Bueno, practiqué un montón Llegó el día del examen Lo voy a hacer Y cuando hago la patada doble Rompo una sola madera No rompí las dos maderas Terminó el examen Y mi instructor me dijo Bueno, usted tenía que romper Y no rompió una madera Así que hoy no puede aprobar el examen Le doy una semana Practica de nuevo Y la vuelve a hacer Teníamos una fiesta De fin de año Donde iban a estar Todos los practicantes Mis alumnos Los padres Y tenía que hacer la rotura En el medio de la fiesta Entonces en el medio de la fiesta Pararon Pararon todo Y hicieron el anuncio Con un micrófono Y dijeron Bueno, acá está Virginia Que va a hacer la rotura Va a ser Si rompe Va a ser la primera chica Cinto Negro De la provincia de Misiones Y si no rompe Va a tener que esperar Un año más Para hacer el examen Al año siguiente Así que bueno Con ese poquito de presión Que me pusieron Me concentré Y bueno Logré hacer la rotura Rompí las dos maderas En ese momento Y bueno Por suerte Me pude graduar Para primer dar Bueno Un secreto Creo que más que secreto Es trabajar Uno de los principios Del taimondo Que es el espíritu indomable No importa Cuántas personas O cuántas cosas Tengamos en contra Nuestro Tenemos que seguir adelante Y creo que Esto tiene que también Comer con el espíritu indomable Y con la perseverancia Hace ya casi 20 años Inaugurábamos en Israel Nuestra federación Y hoy Estoy muy contento Que 20 años después También Nuestra ITF Pueda tener Una representación En Andorra Esto tiene que ver Y habla sobre El espíritu indomable De nosotros Como taekwondistas Así que les agradezco Por su tiempo Y seguimos trabajando Gracias